Todos sabemos que el Real Madrid y el Barcelona tienen la rivalidad más importante a nivel de clubes. Por ello, son equipos que siempre están buscando reforzarse sin importar las circunstancias para no quedarse fuera de la competencia. Por eso, hoy vamos a hablar de los fichajes que pretenden el Real Madrid y el Barcelona para la temporada 2023-2024. Sin más que decir, ponte cómodo, yo soy Jassiel RC y por qué no, vamos a comenzar. Primero veamos el caso del Barcelona. Es un equipo que se reforzó bastante bien para esta temporada. Con ayuda de las famosas palancas económicas, el equipo blaugrana logró armar un equipo más al gusto de Xavi Hernández. A pesar de ello, hubo un objetivo del Barcelona que no pudo concretarse este pasado mercado de fichajes. Se trata de Bernardo Silva, el portugués de 28 años que actualmente juega en el Manchester City de Pep Guardiola. A pesar de ello, el Lusitano sigue siendo la principal petición de Xavi para reforzar el equipo próximamente. Esto debido a que es un futbolista muy polivalente. En el City, lo hemos visto jugar de interior, de extremo y hace recorridos muy interesantes a lo largo de todo el campo. Además, tiene una edad perfecta para lograr adaptarse al estilo de juego de la Liga Española en muy poco tiempo. Pero entonces, ¿qué necesita el Barcelona para poder ficharlo? Para cumplir el objetivo, el combinado blaugrana requiere rebajar su masa salarial para la próxima temporada. Algo que se conseguiría con la posible salida de Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué, por ejemplo. Al Barcelona también le vendría bien la salida de un jugador que deje buenos beneficios económicos para el equipo. Lo que se trató de hacer, por ejemplo, con Frenkie de Jong o Memphis Depay, este pasado mercado de fichajes. Y por el interés que tiene el Barcelona por Bernardo Silva, no sorprendería que se convirtiera en su próximo fichaje bomba. Por otro lado, tenemos el caso del Real Madrid, un equipo que para varios ha dejado mucho que desear en sus últimas negociaciones. Este último mercado incorporaron a Rudiger y a Tchoumeny al equipo. Sin embargo, el problema viene un poco más adelante. Y es que la negativa de Mbappé de llegar al equipo blanco hizo que los merengues creyeran que se iba a buscar otro fichaje en lugar de él. O sea, un delantero o al menos un hombre de última línea como un extremo o un mediocampista ofensivo. Sin embargo, esto no fue así y dejó inconformes a varios aficionados merengues. Aunque recientemente ha salido a la luz que las principales intenciones del Real Madrid para fichar a futbolistas importantes son para la temporada 2023-2024. Los nombres que suenan son Joao Cancelo, Jude Bellingham y posiblemente Erling Haaland. Este último luce más complicado, pero hablando de los primeros dos, el Real Madrid está muy muy interesado. Y es que estamos hablando de un mediocampista prodigio con mucho potencial de apenas 19 años como lo es Bellingham. Y posiblemente el mejor lateral del mundo en la actualidad en su mejor momento con 28 años, Joao Cancelo. Y considerando que han gastado relativamente poco en las últimas ventanas de transferencias, no sería bastante complicado creer que van a abrir la cartera con todo para la temporada 2023-2024. Y aunque Haaland tal vez no llegue para ese tiempo, seguramente seguirá siendo un próximo objetivo para el Real Madrid. En mi opinión Haaland llegaría al Real Madrid cuando Karim Benzema ya no tenga las condiciones futbolísticas para ser un titular indiscutible. Y de esta manera le deje todo el protagonismo al androide noruego. Ahora te invito a que me dejes en los comentarios tus opiniones sobre las intenciones del Barcelona y el Real Madrid para los próximos mercados de fichajes. Además de decirme en qué otras posiciones deberían reforzarse estos equipos. Si llegaste hasta aquí te agradezco por ver el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte de próximos estrenos. Yo soy Haciel RC y nos vemos en la próxima.